Un tanque de almacenamiento de combustible de medio millón de barriles se incendió en la refinería Antonio Dovali Jaime, en Salina Cruz, en la región del Istmo de Tehuantepec. Rogelio Ríos Benítez, gerente de Pemex en el lugar, informó que personal de bomberos y de petróleos mexicanos trabajan en la zona y pidió evitar que se alarme a la población. La situación, dijo, está controlada. Más de 70.000 niños de las diferentes zonas de la Mixteca se quedaron sin clases este miércoles derivado de la marcha masiva convocada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de la Sección 22 en la capital del estado para conmemorar el décimo primer aniversario de los hechos ocurridos en el año 2016. Para crear una cultura de prevención y tratamiento de las infecciones de transmisión sexual, principalmente por el virus de la inmunodeficiencia humana, autoridades de la región de la Mixteca fueron convocadas por el Consejo Estatal para la Prevención y el Control del SIDA. La Comisión Nacional del Agua supervisa los niveles de las presas en territorio oaxaqueño ante las torrenciales lluvias que se han registrado por el paso de Calvin. En un comunicado se informa que personal especializado del organismo Cuenca Pacífico Sur realiza estas tareas de vigilancia durante la temporada de ciclones y en especial cuando ocurre este tipo de contingencias. Víctor Hugo Espíndola Galicia, regidor de movilidad y vialidad en el municipio de Guajuapa, Paldeleón, dijo que derivado de un estudio realizado en vialidades municipales de la zona centro, cambiarán el sentido de la calle Zaragoza, con lo cual además reactivarán la economía de la zona.